Amor Eterno Hola, somos Peter y Lily, la pareja del amor Estamos contentos porque estaremos en Colombia en nuestro tour Amor Eterno Del 31 de agosto al 13 de septiembre Colombia, venimos a ustedes en el mes del amor Para más información, aquí están saliendo los datos en la pantalla Si queremos visitar tu iglesia estaremos visitando varios medios de comunicación Así que nos vemos muy pronto Un abrazo Gracias por ver el video